Hola, me llamo Joana y trabajo para la agencia de Astor. He estado aquí 14 años, pero pronto en octubre voy a cumplir mis quince. Trabajando en Astor me ha dado la oportunidad de superarme, no solo mi persona, pero en la agencia también. Empecé como defensora de familia y luego la oportunidad de ser visitante de casa. Teniendo estas posiciones, me dieron la oportunidad de salir afuera de mi área de confortabilidad. También aprendí a encontrarme donde las familias estaban en esos momentos. También tuve la oportunidad de verlos crecer y realizar sus metas. Qué bonito es eso. Confiaron en mí y me aceptaron en sus casas. Eso es algo muy importante. Pero lo más importante es que nuestra agencia está creando un ambiente para nuestro futuro. Y es los niños. Gracias por su tiempo. Y otra cosa. En este momento, mi posición es ERSI Home Base Program Assistant. Muchas gracias. Adiós.